Sin lugar a dudas, el próximo fiscal general deberá de tener mucha claridad que trabajar de la mano con la CICIG no es una elección, es una obligación de carácter legal porque existe un acuerdo celebrado entre el gobierno de Guatemala y Naciones Unidas, existe un convenio entre el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la impunidad en Guatemala, instrumentos que son de observancia obligatoria, de tal suerte que no es una opción, es una obligación legal y más allá es una obligación moral de trabajar con el mecanismo que Naciones Unidas nos proporciona.